Sin la contribución de las mujeres, Veracruz no tiene futuro, por ello se debe garantizar la participación de ese sector en el engrandecimiento de la entidad. Así lo afirmó el candidato a la gubernatura del Estado por la coalición Veracruz para adelante, Javier Duarte de Ochoa, al sostener un encuentro con más de 6.000 mujeres de la Asociación Civil México Nuevo en el municipio de Coatzintla. Al referirse a la mujer veracruzana como el motor de nuestra sociedad, el aspirante al gobierno de Veracruz refrendó su compromiso por continuar trabajando para garantizar que el género femenino tenga las oportunidades necesarias para desempeñar su trabajo potencialmente y con ello aportar a progreso y al desarrollo de la entidad. Fue ahí cuando se pronunció a favor de combatir con efectividad la discriminación laboral, darle los elementos necesarios para desarrollarse en los diferentes sectores productivos de Veracruz y generar políticas públicas que permitan conciliar su vida laboral con su vida familiar. Veracruz no tiene futuro sin el apoyo de sus mujeres. De ahí que quiero participar con toda la fortaleza para poder apoyar a estas, a ellas, a ustedes, mis queridísimas amigas, compañeras, miembros de esta gran sociedad, para que puedan desempeñar con mayor fortaleza su participación en el engrandecimiento de nuestro Estado y así lograr que Veracruz siga para adelante. Duarte de Ochoa recordó que en Veracruz uno de cada cuatro hogares se ha sostenido y encabezado por una mujer, de ahí que ratificó su propuesta de instaurar un gran programa de asistencia social a través de la dotación de vales alimentarios para las mujeres trabajadoras y así apoyarlas con el sostenimiento de sus familias. Desde Coatzintla, Veracruz, informó Roberto Rojano Vela. Veracruz